Muy lentamente Cuba ha comenzado a cambiar. Incluso antes de la muerte de Fidel Castro, la isla mostraba algunos signos de apertura, aunque la llegada de la democracia aún se ve lejana. No fue sino hasta 2018 que la familia Castro dejó de ostentar algún cargo oficial en el gobierno. En ese año, Raúl Castro, líder histórico de la Revolución Cubana, dejó la presidencia de la isla y asumió Miguel Díaz Canel. Sin embargo, la próxima semana habrá otro cambio. Con la entrada en vigor de una nueva constitución en abril pasado, la isla tendrá presidente, vicepresidente y un primer ministro, aunque por supuesto se mantendrá el sistema unipartidista. Además, el mandatario entrante tendrá nuevas funciones. No obstante, no se tratan de elecciones como las que se realizan en el resto de América Latina. El próximo lunes el Consejo de Estado convocará para el día 10 de octubre a una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, la cual deberá designar a un nuevo gobierno para Cuba. En la Asamblea también se designarán nuevas autoridades dentro del Parlamento y gobernadores para las provincias. Aquí el nombramiento del primer ministro quedará a disposición del presidente. Aunque no tiene cargo dentro del gobierno, Raúl Castro permanece como secretario general del poderoso Partido Comunista de Cuba. Actualmente, Miguel Díaz Canel es presidente del Consejo de Estado y de Ministros. Sin embargo, se desconoce qué papel tomará el ingeniero de 59 años en el nuevo esquema, pero se estima que no saldrá del gobierno. Quizás lo más novedoso de la nueva Carta Magna es que establece que el presidente del país dirigirá la política en general y su política exterior. También será el jefe de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el primer ministro se encargará de formar gobierno y trabajar con el Consejo de Ministros. Además, se mantendrá separado el Consejo de Estado y el de Ministros, actualmente dirigidos ambos por Miguel Díaz Canel. ¿Hacia dónde van estos cambios? Es una incógnita. Lo que es cierto es que los nuevos tiempos demandan que Cuba modifique su sistema político para que logre integrarse en la nueva dinámica mundial y consiga obtener los recursos suficientes para mantener a sus habitantes.